Hola, buenos días. Creo que me toca terminar. Puede parecer un tema interesante, del cual siempre digo que ser técnico del deporte es un poco complicado, porque del deporte, estamos cerca de Samamesa, hay 40.000 personas que siempre saben de fútbol, y solo hay un entrenador, con lo cual es una profesión complicada esta del deporte. Pero voy a hablar de las matemáticas en el deporte de alto rendimiento, que quizás ese le da un matiz especial, diferente a todos mis antiguos o todos los anteriores ponentes, en el cual el número de datos es grandísimo, el alto rendimiento funciona en base 8. Los diplomas olímpicos, los 8 primeros son los finalistas, los 16 son semifinalistas, y a partir de ahí no eres casi nadie. Con lo cual, la N con la que el alto rendimiento trabaja es muy pequeña. No son datos de meteorología, no son datos de la red, son muy pequeñas, o sea, muy poca gente, altísimo nivel, y por tanto, la N con la que podemos trabajar difiere un poco la propia aplicación de las matemáticas. ¿Qué es el alto rendimiento? Para hacer una pequeña introducción. El alto rendimiento es esa carrera, que si fuera una carrera de 1.500 metros está bien, pero es la final de la maratón del 2007 de Chicago, después de dos horas once minutos, se la jugaron al sprint, y el tiempo era el mismo para los dos. Eso es alto rendimiento. Otro ejemplo en los Juegos de Sidney, en 27 minutos, un poquito menos tiempo, en el cual el 0,08% del rendimiento en el tiempo es ser cuarto o ser oro, o sea, es solucionarte la vida o que nadie te recuerde 10 minutos después de que termine la carrera. No digamos nada a partir del sexto, séptimo, octavo, que hemos dicho que es la N de los finalistas en una competición. Otro deporte, el remo, individual, en el que el tiempo de competición son seis minutos, y también se puede ver que los porcentajes entre el oro, la plata y el bronce, Juegos Olímpicos de Londres, los últimos Juegos Olímpicos, pues está entre el 0,7%, el 1%, y el sexto estaría en el mejor o en el más, en el porcentaje más grande en el de los hombres en un 2,9% y 1,8% en el de las mujeres. O sea, porcentajes muy pequeños. La misma modalidad, pero un barco de conjunto, un deporte de conjunto, en el cual hemos visto deportes de dos horas, de media hora, de seis minutos, individuales o colectivos, colectivos o de conjunto, en el cual los porcentajes se siguen manteniendo. Estamos hablando de diferencias del 0,7% de serlo todo o no ser nadie. Y en ese entorno, con esa N reducida, con esa especificidad es con las que trabajamos en el alto rendimiento deportivo. Es una situación compleja, es una ecuación que determina que tiene muchas variables, como absolutamente cualquier de los problemas que hemos visto aquí. Lo que ocurre en este caso es que tratamos con personas y si hay algo que a veces no es muy matemático es la propia biología. En biología humana, no siempre 2 y 2 son 4. El sistema de funcionamiento, los sistemas de adaptación a los entrenamientos, es un entorno en el que no siempre 2 y 2 son 4, con lo cual genera un problema un poquito más complejo y además con una N tan reducida el problema todavía se puede acrecentar. ¿Qué es lo que necesitamos frente a nuestros deportistas de alto rendimiento? Aportar soluciones en las cuantificaciones de sus cargas internas. Antes lo comentaba, esta gente entrena entre 4 y 8 horas al día y por tanto tienen un esfuerzo importante, una dedicación casi total y no podemos equivocarnos en la cuantificación de sus cargas. Porque sería, si el ser algo o no ser nada está entre el 0,8% y el 1,3% de media en casi todos los deportes, un pequeño rol de cuantificación de las cargas internas en biología, cuando 2 y 2 no son 4, todavía el problema lo hace particularmente más complejo. Nos valemos de modelos próximos a la realidad, nosotros no podemos, nosotros podemos acercarnos a una competición local de cualquier ayuntamiento y pedir que nos dejen hacer valoraciones y probablemente no tengamos problemas. Es muy difícil ir a un campeonato del mundo, yo he asistido a unos cuantos o a un juego olímpico, es muy difícil ir a un juego olímpico y solicitar que tú puedas recabar información, no te lo van a permitir. Con lo cual estamos obligados ineludiblemente al laboratorio y al laboratorio campo y de ahí calcular la predicción biológica para que esos deportistas en ese margen de rendimiento puedan rendir. Esa es una complicación adicional, no más que las de cualquier otro campo, pero que tiene que quedar claro, no es deporte, es deporte de alto rendimiento. Un ejemplo claro y un ejemplo sencillo que estamos trabajando ahora, la determinación del MASLAS para la definición de zonas de trabajo de los deportistas. Este es un ejemplo real de esa demanda de precisión que requiere el deportista y en la cual se utiliza una matemática sencilla, estructurada, pero complicada o con un grado de complejidad que estamos hablando de personas y deportistas. Es un modelo teórico, evidentemente, de la determinación del MASLAS, del máximo estado de producción de láctico estable, que es un resultado biológico de una valoración se le hace una extracción de sangre, es un dato biológico en el cual uno ve una evolución y tenemos que poder hacer una regresión, una regresión sencilla, un ajuste matemático, una regresión por mínimos cuadrados, en el cual, en función del... Este es el mismo test, si veis la fecha arriba, es del 25 del 4, o sea, hace nada, y en función del tipo de regresión que podamos hacer, el cálculo de los vatios que hay abajo difiere, difiere muchísimo. Es un ejemplo que lo he puesto para que podamos entender. La aplicación matemática aplicada a ese individuo en función del ajuste de esa regresión sea de un tipo u otro. ¿Por qué puede estar determinado? Por la fase y la temporada en la que esté. Porque tú conoces al deportista, sabes sus objetivos y sabes lo... sabes sus déficit y por tanto puedes hacer unos ajustes diferenciados ¿para poder qué? Para poder aportar al deportista algo tan sencillo de ver desde el punto de vista de las necesidades del deportista que es la de decir en qué vatios tiene que trabajar, en qué tipo de entrenamiento, en qué tipo de cargas en función de actoviro, en función de otros lugares, en función de otros científicos que determinan qué porcentajes respecto a lo que antes hemos calculado como cien por cien van a distribuir las intensidades de su entrenamiento. Pero vuelvo a repetir, las diferencias en la regresión matemática que nosotros hagamos de esos datos biológicos no siempre precisos, son datos biológicos que además para eso son las regresiones, para intentar ajustar datos a veces no precisos, hacer ese ajuste de la curva y por tanto intentar calcular sobre ese ajuste y volviendo al principio de la presentación de ahí sacar unos datos precisos para que sus ocho horas de entrenamiento no estén equivocados y podamos acertar en el rendimiento ese deportista. Es una situación en poco tiempo es muy difícil de explicar, se podría dar más detalles, pero ¿en qué nos ayuda todo lo que es la matemática? En esas aproximaciones, en esos ajustes que son distintos por deporte, por modalidad y a veces hasta por periodo de la temporada y en función de las distintas técnicas de entrenamiento y adaptación de las condiciones del atleta podrás hacerlo de una u otra forma. Son matemáticas pero cualquiera diría bueno, es que estás poniendo muchos matices, depende, 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 sí, sí, es que son las matemáticas y es un modelo que con la N es muy pequeña, vuelvo a repetir, conocemos muy bien al deportista y en el alto rendimiento hay una frase también en la que se dice es mejor hacer 10 tests a un individuo que un test a 10 individuos. El deporte popular sería hacer un test a 10 individuos, el deporte de alto rendimiento es hacer 10 tests a un individuo y ahí cuando tenemos los datos, conocemos sus dinámicas, su temporada, podemos llegar a cuantificar esta línea de intensidades, de vatios, en ese caso utilizado sobre un sistema ergométrico que en este caso es un ciclista que lleva sobre su propia bicicleta y definitivamente lo que a veces el laboratorio nos hace experimentar con esos ajustes matemáticos, con esas aplicaciones, estos son datos reales, los datos, estos son de laboratorio y todas estas son entrenamientos, valoraciones y en algún caso algún tipo de competición en el cual estos cuatro apartados están dentro de la zona de trabajo y están muy próximos a esta zona que es lo que en un primer momento queríamos trabajar. la biomecánica, la aplicación de las matemáticas a través de la física nos permite también implementar cada vez más elementos del laboratorio en el día a día que nos permiten validar lo que nosotros hacemos en el laboratorio que al final si intentamos hacer algo, si queremos aplicar las matemáticas es para resolver ese problema en esos grados con una N tan reducida tan exquisita yo siempre digo que nosotros hacemos corte y confección de calidad no somos ZARA no construimos no hacemos deporte 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 que para eso hay otras instituciones nosotros tenemos que ir en base 8 y en base 8 es estar entre los 16 primeros del mundo y eso en cualquiera de los deportes cualquiera es muy complejo y para terminar espero que no me haya pasado una foto del 8 de Cambridge en el cual ese año había un matemático dentro y no sé si era por producto de las matemáticas pero la fotografía y la precisión de la posición respecto en un entorno tan complejo parecería matemáticas gracias